Hola, bienvenido al curso de algoritmia en Python y ahora vamos a ver el ejercicio 2 de la práctica 4 Este ejercicio es muy similar al ejercicio anterior salvo que en vez de introducir un número intro, otro número intro lo vamos a introducir de una forma más natural que es número coma, número coma aquí vamos a asumir que los números puedan ser cualquier cantidad incluso números reales para ello lo primero que hacer es crear un archivo le pongo el nombre práctica 04 ejercicio 2 y primero crearé el esquema de mi aplicación principal en el cual yo voy a pedir una serie de números y después esa serie de números la voy a convertir a una lista para ello voy a utilizar una función también es igual a de cadena str to num list número de listas en el cual a esta función le paso la cadena y me va a devolver una lista y después al imprimirla es así, de sencillo vale, me falta la función str to num list pues vamos a definirla def str to num list y le tengo que pasar una cadena lo primero va a ser lo mismo que antes voy a crear una lista vacía y después la voy a devolver y entre medias voy a ir añadiendo los elementos a la cadena pero para ello tengo que dividir la cadena en sus componentes y después recorrerlos para eso tenemos un método de las cadenas de caracteres que se llama split con eso puedo dividir una cadena en una lista de cadenas separados por el elemento que yo pongo en el split de la siguiente forma voy a recorrer cada elemento de la cadena dividido por comas con lo cual si yo meto 1,2,24 me va a devolver una lista con una cadena 1 con otra cadena 2 y con una cadena 24 pero esas cadenas pero esas son cadenas no son números todavía y tengo que convertirlo a una a una lista de números primero tengo que convertirlo a números y después añadirlo a la lista esto lo podría hacer directamente con una sola sentencia append de el número que equivalga a ese elemento de esa lista de cadenas y con esto ya tendríamos el ejercicio hecho si yo ejecuto el ejercicio 2 pues 1,2,2,24 automáticamente tendría pues la misma lista pero ya en números y podríamos hacer operaciones con ella esto se puede abreviar en Python y solo en Python de una forma bastante curiosa todo esto que he puesto aquí podría crear voy a crear otra versión de la función para que veáis cómo se podría hacer una versión 2 en la cual en vez de hacer todos estos pasos podría abreviarlo en una única instrucción que sería devolver una lista que está formada por los elementos el convertir un elemento en float y ese elemento sería y con esto tendríamos hecha la función para convertir una cadena dividida por una coma en una lista de elementos de números reales muy bien pero qué pasa si introducimos valores que no son correctos si yo vuelvo a ejecutar y meto por ejemplo el 2 el AAA y el 24 vemos que AAA no es un número de coma flotante válido entonces me daría este error tan feo vamos a tratarlo mejor y que sea más práctico para hacer esto pues yo lo que recomendaría es tanto en una versión como en otra pues capturar el error dentro de la función que es un value error y una vez que he encontrado el error sé que uno de los elementos al menos uno de los elementos que ha introducido separados por coma no es un número flotante pues eso lo que voy a hacer voy a lanzar ese mensaje de error hacia arriba porque aquí no puedo tratarlo porque lo de dame una lista y todos los mensajes lo estoy haciendo fuera de la función y es mejor seguir haciéndolo así entonces lo que voy a hacer es un voy a lanzar un error con el mensaje correcto que yo quiero visualizar uno de los elementos de la lista separada por comas no es un número real esto lo podríamos hacer en la versión exactamente igual en la versión más resumida de esta forma si ocurre cualquier error de value error no he metido un valor válido aquí en la cadena pues me lanzará un value error capturamos ese error e imprimimos un error que sea entendible que sea entendible y una vez hecho esto pues ya podemos utilizar después de corregir los errores ya podemos utilizar esta función y este error si yo quiero tratar el error pues podría hacer simplemente que me capture el error que ya ahora mismo lanza mi función no el original y imprimirlo y imprimirlo de forma que se vea claro y lo haré por la salida de error como hemos hecho antes lo único que me quedaría es importar de sys el objeto el objeto std error para que me imprima por la salida de error de tal forma que cuando yo lo ejecute si meto los valores bien pues me dará una lista correctamente pero si yo meto los valores mal pues me aparecerá no me saldrá el error original porque lo he capturado sino el error que yo quiero que se visualice uno de los elementos de la lista separada por comas no es un valor real